Hoy, conmemoramos el Día del Ejército Nacional, que es una expresión del pueblo y símbolo del patriotismo. Por decreto presidencial de Miguel Alemán Valdés, en marzo de 1950 se estableció que el 19 de febrero se conmemorara como el Día del Ejército, en razón de que fue en esa fecha cuando nació el Ejército Constitucionalista, debido a la actitud viril de nuestro gobernador en ese entonces, don Venustiano Carranza, y de la vigésima segunda legislatura del Congreso Constitucional de Coahuila, quienes se opusieron de manera valiente y tajante al gobierno usurpador espurio de Victoriano Huerta y se llamó a formar y a levantarse en armas y van a hacer de ahí nuestro Ejército Constitucionalista. Como norma invariable de vida en la que impera la seguridad jurídica para alcanzar y mantener la ansiada libertad de los mexicanos. En el pensamiento y en la conciencia de todo mexicano de nuestro tiempo, sabemos que el Ejército Nacional sigue siendo el más leal defensor de los principios constitucionales y el más denodado salvaguardia del orden de las instituciones y de la indeclinable trayectoria revolucionaria de nuestro país. En las luchas decisivas de la historia nacional, tenemos los grandes movimientos armados que nos legaron el actual presente. Tenemos la lucha por la independencia encabezada por Miguel Hidalgo, Guerrero, Allende, Aldama, Abasolo, Vicente Guerrero y todos los grandes padres de la patria. También, después, va a aparecer la figura de Benito Juárez, de Ignacio Ramírez, de Juan Álvarez, de Ignacio Altamirano, de Melchor Ocampo, de Valentín Gómez Farías, de Santos de Goyado, de Juan Antonio de la Fuente, todo un ejército de pensadores y estadistas que van a unir el sentimiento de los mexicanos en la lucha de la reforma y en contra de los franceses. Finalmente, con el ejército constitucionalista al mando del insignia en Barón de Cuatro Ciénagas, se cierra el ciclo de las luchas armadas y donde va a surgir ya lo que es nuestro actual ejército. Que México reconoce que es un pueblo no guerrero, amante de la paz y del orden, que busca el progreso en el trabajo y que aquel que se traduzca en la liberación del hombre en lo cultural, económico, político y social, ahí siempre va a estar también nuestro ejército nacional. México, como país amante de la paz y de la solidaridad internacional, respetuoso de los principios de la no intervención y autodeterminación de los pueblos, por lo que nuestro ejército no es, y lo expreso con verdadero sentimiento del mexicano, un instrumento de fuerza para oprimir a las naciones hermanas. Es un ejército para mantener la paz interior, para proteger sus instituciones y evitar, si es necesario, la intromisión de poderes extraños que al amparo de sus doctrinas sueñen con ensanchar sus dominios. México y nuestro ejército siempre ha sabido dar respuesta a esos intrusos. Las primordiales misiones de nuestro ejército bien están estipuladas y señaladas de que el ejército es una institución destinada a defender la integridad e independencia de nuestra patria, a mantener el imperio de la Constitución y de las demás leyes y a conservar el orden interior. Hoy reconocemos que nuestro ejército es un gran colaborador en la construcción de la nación. Así lo vemos en campañas de forestación, de reconstrucción y construcción de escuelas, de auxilio a la población en los casos de desastre, construcción de caminos vecinales, hoy hasta en la construcción del aeropuerto, campañas de proliferación para conservar la salud. Lo encontramos ahora en las campañas contra el COVID, campañas en contra de la delincuencia. Coahuila siempre hoy reconoce su noble y trascendental labor en la aplicación tanto del plan DN-13 en las tragedias y en el combate contra el narcotráfico. Coahuila está seguro porque va con la mano amiga del ejército. En este momento, el presidente de la República y el gobernador darán un verdadero reconocimiento al ejército en el lugar donde nació, en la hacienda de Guadalupe, del municipio de Ramozarispe. Las fuerzas nacionales, hoy en su día, reciban nuestro reconocimiento y nuestra admiración. Gracias.